¡Suscríbete al canal! Hola, David. Con cuatro imparables, entre ellos dos dobletes seguidos de Alberto y Chávez, que se vio muy bien como primer bateo hoy con el equipo de los Tigres, doble de Peñalver que trajo la primera y que infligí de sencillo de Callaspo y de Luis Villegas. Dos imparables, cuatro imparables para dos carreras. Luego, en el tercer episodio, también un imparable de Alberto Callaspo, traer al tercero de los Tigres, un Callaspo que se fue de 4-3, un Callaspo que sigue viviendo un buen momento con el Madero. Y lo empata el conjunto de Caridad Anzuate con un estacazo con dos hombres en circulación de Luis Jiménez. Y luego que Robert Sárate tenía a Luis Jiménez en dos strikes sin bolas, no pudo conseguir el picheo para pasar a Jiménez. Y con Jiménez tú no le puedes dar un picheo en el medio porque pasó lo que pasó, que la castigó para empatar al encuentro. Después vino el noveno inning cuando el equipo de los Tigres comenzó, Alberti Chávez embasándose con un infligí, luego fallaba Carlos Peñalver con un intento de toque fallido. De nuevo, Peñalver le cuesta concretar la jugada del toque de bola porque como que lo vemos que le cuesta cuadrarse bien ante los picheos. También una recta meteórica de Guaype que no es fácil tocar la bola con una recta de tanta velocidad, Callaspo con un tremendo turno que le sacó a los picheos a Guaype para luego conectar hacia la parte izquierda. Le dan un movimiento sorpresivo de Bailey que saca Uniel Madera que es el cuarto bate y trae a Carlos Arroyo que mostró buena paciencia a Arroyo, no le pasó nada acerca a Guaype. Cuatro picheos malos seguidos para que viniera Luis Villegas que vimos el segundo cambio de Bailey en la entrada que trae a Francisco Arcia debutando hoy con el equipo de los Tigres de Aragua con la base llena y sale un matazo por el medio del campo y un despiste del campo corto que provoca las dos carreras que le terminan dando la victoria de los Tigres. Bueno David, yo rescato de este partido ya en líneas generales, venimos comentando antes de llegar al juego bastante temprano en horas de la tarde, que realmente a mitad de temporada ya se está viendo lo que era previsible de parte de los Tigres de Aragua, que era un Woody Bailey con unas grandes herramientas de picheo y le iba a faltar ofensivo. Es decir, fíjate que incluso ya la figura de José Vargas no está en el line no, fíjate que el cuarto bate que es un y en madera lo sacan para colocar a Carlos Arroyo y te termina matando la partida un bate ahora emergente que aparte de eso viene siendo un jugador que tiene la, que viene ahorita por un cambio por un lanzador y que aparte de eso parece un buen cinto nada más esta llegada de Arcia y que mata la partida. Y aparte el batazo fue bien conectado, la verdad sonó muy bien la pelota, pero bueno, creo que ya Tigres está cumpliendo las profecías y el buen picheo se mantiene, la ofensiva necesita incorporar nuevos elementos y obviamente este, mira yo creo que bueno van a seguir viviendo los cambios, ¿no? ¿Te resultó para ti el cambio por Alexi Rivero bueno o malo? Yo creo que fue bueno porque Alexi no estaba teniendo unas buenas presentaciones y creo que la, si algo es una virtud que tiene esta directiva es que no le tiene mal puso a hacer esos cambios. No, claro, también para Alexi Rivero en cuatro temporadas con los que tiene su efectividad nunca bajó de cuatro. Alexi Rivero que saca alojado cuando no hay gente en circulación, pero cuando hay gente en las bases es muy bateado con facilidad a Alexi Rivero. Y bueno, yo creo que bueno, en las próximas semanas sí deben venir incorporaciones de grandes ligas, ¿no? Porque creo que es evidente que la liga se pone mucho más fuerte. Bueno, ahora para finalizar, ¿dijiste el ganador-perdedor? Bueno, la victoria fue para Alejandro Chacín, su primera victoria de la temporada, perdió Michael Guaype, su tercera derrota de la campaña y el salvado por Aguán en Mesa que logra el cuarto rescate. Algo para destacar del bullpen de los tigres, tanto Joan Pino, Valdonado, Chacín y Mesa que no permitieron imparables. Los cuatro que conectó Caribe se lo dieron a Robert Zárate, te habla todavía del control que sigue mostrando el bullpen de los tigres. Y lamentablemente es que por las reglas de anotación no le da la victoria a Pino, que se lo tenía bien ganada. Además, ¿cuántos hay mismo que le da a Pino? 2.2, ¿no? 2.2. Pero porque cuando el tigre voltea el juego, el que estaba lanzando era Chacín, por eso es la regla, ¿no? Es la anotación. Bueno, y ahora... Se enfrentó un bateador, Chacín. Y ahora para despedir esta división del matador, Josma con los betas de esta tarde. Ustedes, muchachos, tú, Jorge, en este caso decías que para la próxima semana probablemente se esperen que se integren grandes ligas al equipo. Sin embargo, hay que destacar la participación de hoy de José Rondón, quien debutó con el equipo y dio un hit en uno de sus turnos. Hablábamos con él más tarde y él decía que estaba contento por su segunda temporada con Tigres y que está decidido a ayudar al equipo que no venía de ganar demasiado luego de todos los triunfos que habían conseguido. Está contento, quiere ayudar y pues lo demostró el día de hoy. También, hablando un poco sobre el cambio entre Alexis Rivero y Francisco Arcia, yo conversé con Alexis. Alexis está tranquilo con el cambio. Él dice que, pues, por supuesto que le sorprendió porque no era algo que esperaba, pero que espera que con las aiglas del Zulia le vaya mucho mejor. Aparentemente, él no se sentía muy cómodo en la cueva Bengalí. Así que le deseamos desde Tigres Oficiales todo el éxito del mundo a Alexis. Y por otro lado, un Francisco Arcia que él no se sentía absolutamente cómodo en ningún momento con las aiglas del Zulia. Él mismo lo hacía saber. Se sentía opacado por una figura como Jesús Flores. Así que esperemos que, pues, acá tenga más turnos que pueda producir y que pueda ayudar al equipo, ¿no? Para eso lo traen acá. Destacar también que hoy salió del roster Wilmer Becerra, quien supuestamente va a alistarse en la Liga Paralela. Pero, David, ¿tienes algo que decir? Lo que yo comentaba hace unas semanas en Un Matador, que para mí el ingreso de Becerra al roster fue muy temprano. Más allá de que haya dado el cuadrangular en Valencia, le faltaba todavía fogueo en la paralela. Y fíjate tú, el tiempo y la gerencia me terminan dando la razón. Mandan a Becerra en la paralela. Sí, me dan la razón. Me dan la razón. Mandan a Becerra en la paralela para que termine de ponerse a tono. Para finalizar, los invitamos a que cuando vengan los José Pérez Colmenares vayan a comer a Bulloco Burger. Recuerden, al lateral izquierdo del José Pérez Colmenares, frente a la Cueva Bengalí. Fuimos Jorge Montenegro, David Méndez y quien les habla, Josmari Blanco. Muy buenas noches. Ya va, y la entrevista de Rondón va a estar en nuestro canal de YouTube en las próximas horas, gracias a la edición de David Méndez. Por favor, suscríbanse a nuestros amigos que están en Perú, que están en Estados Unidos, que están en Australia, que están en todo, en Colombia. Por favor, suscríbanse. Arroba Tigre, nuevo oficial. Los esperamos. Buenas noches. Matador, 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 te están buscando. Matador, matador, te están matando. Matador, matador, matador. Matador, matador, valiente matador.